Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bueno, que sepáis que a fecha de grabación de este vídeo Lo publicaré más tarde, acaba de salir World of Warcraft Hardcore Classic Y he jugado Classic, jugué la TBC y he estado raideando en las ramas recientemente en Breath of the Lich King Y me han entrado unas ganas de hacerme un personaje brutal Espero, voy a intentar no hacerlo por mi salud mental Porque tengo que vivir la vida, ¿vale? Soy padre de familia, tengo una niña, tengo que crear contenido en mis canales Soy caster de Brawl Stars y ahora estoy metido en este proyecto de Warcraft para móvil Por favor Spuke, no instales el WoW de nuevo, gracias No sé si voy a aguantar Dicho lo cual, tenemos zona nueva, zona número 12, Cráter de Ungoro Mi zona favorita de Classic Es decir, me gusta la quest de los cristales Me gusta la quest de Usha Me gusta la quest de matar al dinosaurio este Que es élite, que yo siempre con mi robo y cuando he llegado me lo he formeado El Devil's Hour es una pasada de zona Es un circulito, tío Te vale, todas las flores te valen Hay una cueva subterránea que está guapísima Tío, es que es brutal Toda la zona, me sé todas las quests de esa zona de memoria Pero no hemos venido aquí a hablar de WoW Warcraft Hemos venido a hablar de WoW, de Warcraft móvil Así que bueno, vamos a darle al kitran al asunto No sé si lo habéis notado, pero ya poco a poco me estoy cambiando de mazo Es decir, ya no es este mi principal Porque, bueno, pues como que se me está quedando un poquito obsoleto No sé cómo lo vería aquí Bueno, lo puedo hacer perfectamente con este, ¿eh? Vamos a hacerlo con este Y por cierto, me he reventado el soporte de la webcam Por eso me estáis viendo hoy diferente colocado Seguramente os dé toque Porque en plan, a mí me pasa que cuando un youtuber cambia la cámara me da toque Y ahora estoy haciendo yo lo mismo Pero es que tengo la webcam rota Entonces la he apañado con cajas y como he podido Intentaré para el próximo episodio tenerla arreglada Bien, wow, mapa alargado Dinosaurios por el medio Yo creo que por la zona de abajo no tengo que bajar a nada Así que vamos a ver qué hace el boss El área que rodea al tirano es venerosa Fantásticamente bien En un principio, pues aquí estamos viendo cómo vienen ya a atacarme esos dinosaurios Vamos a salir desde muy atrás Vamos a darles tiempo a llegar Y si no llegan, pues... Mira, ya están llegando Espero que no se desvíe trayectoria Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero por la derecha Vamos a intentar... Mal Espiuk, mal Iba a intentar sacar al dragón Salvar al dragón Vamos hacia la derecha Lo que pasa... Uy, llevo esta tropa Uy, madre mía Esa unidad es buenísima, eh Vale Vamos a empezar a picar por aquí Y así rotamos Pues no voy a picar nada Porque me lo van a matar Gente, voy a ir full focus, eh No voy a ir full focus No voy a ir full focus porque se me ha girado Ahora sí Ahora sí voy a ir full focus Y voy a intentar defender con lo que tengo ¿Vale? Vamos a meter esto No os paréis por aquí porque me la estáis liando Ya se murió mi dragón El caballero ha llegado, ha conectado Si tiro una blizzard aquí Vale, tiene muy poca vida esa tropa que pega mucho O sea que fantásticamente Y aquí voy a coger esto, eh Lo voy a pillar Lanzamos esto por aquí Madre mía, es un spam constante, eh No debe de tener mucha vida el boss Espérate que pierdo, eh Vale, pues ya está, perdí Vale, tengo que hacer un poquito más de énfasis en la defensa Pero a la vez tengo que coger esa ballesta Por lo cual No sé qué hacer, eh No sé si cambiar de mazo A ver Vamos a cambiar de mazo, gente Venga, otra partidita Vale, ya le hemos echado un tiento Ya sabemos cómo va Así que bueno Veremos a ver qué es lo que ocurre A ver si somos capaces de pasárnoslo con relativamente facilidad Y si no, pues Es que no sé si irme directamente a full focus Cómo gestionarlo Si no capaz que igual pueda intentar un push desde la izquierda En vez de directamente hacia ahí No lo sé Tengo que pensarlo De momento el principio es relativamente fácil Yo diría Relativamente fácil Pero es que ya No sé si ya estoy asumiendo mucho daño, eh, gente Yo no sé si hago esto Y esto Puedo pillarlo ¿Lo podré pillar? Claro, pero es que ya Nada, ya me mamé Ya está perdida, gente Bueno, espérate ¿La pillo? Uy, 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 uy Tengo que ciclar eso, eh Le metemos esto aquí Y lo pillamos Si nos hacemos con ese Ojo, que podemos pillar la otra ballesta de rebote Yo no sé ni cómo Vale, pillamos esa ballesta Y espérate que podemos pillar esta, eh Eso se defiende solo Tenemos las dos, eh O sea, no me preguntéis ni cómo En plan Vale Vamos a intentar que este no pille la mina Vale, desde arriba se defiende mucho mejor todo, eh La vida es mucho más maravillosa Porque yo ahora puedo hacer así Y defender a ese golem desde arriba Entonces yo ahora solo tengo que preocuparme de no morirme Lo otro, de la que voy defendiendo Lo que viene por ahí, ya, fuerza bruta Vamos a echar esto aquí Vamos a tener que tirar un dragoncito para ese golem Vamos a echar un minero aquí ¡Uy! ¿Dónde le he pedido? ¡No, tío! Bueno, no pasa nada, en verdad Metemos esto aquí Le estoy haciendo chichilla, eh Lo que pasa es que, claro Ahora me viene una horda Tocha, 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 tocha De... De mierda ¿Sabes? De movidas Y la putada La putada, entre comillas Necesitaría minar un poco, eh Voy a atacar, eh No sé si me va a valer Pero es que... Es que está todo defendido, gente Las ballestas, tío Tenerlas en mi campo... Nah, ya está Esto está hecho, eh Vale Metemos esto por aquí Metemos esto aquí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga Primer jefe matado En un tiempo relativamente prudente Ya sabéis que siempre soy tiquismiquis No me gusta que los vídeos pasen de muchos minutos Pero bueno, como ya nos estamos pasando lo que es la campaña Es decir, todo el mapa Enfócate, por favor Pues como que en plan Ya no tengo tanta presión De hacer tantos capítulos Y demás, ¿no? Por lo cual, bueno, venga Vamos contra... Ucha Madre mía ¿Qué recuerdos, tío? Bueno, recuerdos recientes Porque... O sea, el año pasado me he subido dos pejotas Es decir, cuando ha salido el abrazo de Lichin Me subí un mago Que estuve rayeando en nakramas Y luego me subí un rogue for fun Entonces, bueno No hace tanto que he jugado Pero es que siempre que me pase un goro Digo, esta va a ser mi última vez Y lo llevo pensando como 5 o 6 pejotas Es una locura Vale, dispara a los objetivos enemigos con su platanito Golpea sin descanso a los enemigos con sus puños Let's go Comenzamos Partidita Vamos a meter esto hacia acá Vamos a ir El primer hit pega mucho Dale un hit Porque le peino, eh No lo peino Ok No ha salido tan rentable Pero tampoco No, le he tirado arriba No, no, le he tirado abajo Le he tirado abajo Fantásticamente bien Fantástica y poderosamente bien Y ahora me voy a tener que preparar También para defender Todas las unidades que me van a ir viniendo Con esto me vale Con esto quedaría defendido Vale Y ya voy a llegar a tocar boss No sé si el cementerio de la parte de arriba En verdad No te vas a girar, tío F en el chat Me mamé No, no, no Me mamé Me mamé Me mamé muchísimo Me mamé Pues nada A ver, no la voy a reiniciar Porque necesito La voy a reiniciar Es que voy muy mal, gente En verdad A ver, en parte digo No la reinicio Porque necesito adquirir Más conocimientos del mapa Pero es que lo he hecho muy mal, gente Lo he hecho muy mal Y ya no me va a salir Así que nada Reiniciamos Que no pasa nada Piriri, piriri, piriri Le damos a empezar Vamos 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 a pillar este cementerio Cambio táctico Pillamos este cementerio Y aquí No, lo he hecho mal, gente En verdad Está todo muy mal hecho, gente Aquí Venga, reiniciamos No pasa nada, gente Le das a reiniciar Y O sea Si la cagas Pues le das a reiniciar Y empiezas una nueva partida Y te quitas de un rollo Vamos a hacerlo Similar Pero más rápido Es decir Ese cold ball No va a pillar la mina Sin embargo Yo voy a pillar esta Y por aquí Si yo te meto esto aquí En mi cabeza todavía había salido mejor Pero no está mal del todo Vale Todo relativamente defendido Y podemos incluso ya plantear Push de ataque Desde aquí Esa unidad aérea Me toca las narices Que me hayan quitado el cofre Me quitan las narices Ponemos otro tanque Aléjate un poquito Vale Esto se muere todo Vale Vienen por aquí Unidades De momento Si Las voy a tener que defender Y voy a poner esto delante Vale Voy a pillar los dos cementerios Y a partir de ahí Ya lo haremos Con un poquito más de tranquilidad Vamos a pillar esto Y ahora que ya lo tengo Todo cogido Cuando tenga un momento de calma Y energía suficiente Oro suficiente Plantearé mi push de ataque Con esto ya ¿Qué cojones? ¿Ha desaparecido el volador? No sé dónde se ha ido ¿O me he fumado yo algo, gente? Con esto debería quedar defendido Queda defendido Lo que pasa es que bueno No puedo plantear un push de ataque Que verdaderamente sea Interesante todavía, ¿vale? Fíjate, tío Hacen daño, ¿eh? Los jefes estos, tío Yo no sé si fuman petas O qué pasa aquí Pero no sé cómo me lo voy a pasar, ¿eh? Porque me da la sensación De que tienen como mucha vida Ah, y eso me lo van a quitar Tío, tienen mucha vida, ¿eh? Se va por abajo ¡Uy! He hecho mis click en la tropa, tío No la quería tirar No soy capaz de... Bueno, sí, mira Les he quitado vida en realidad Con esta meto mucho Tengo que hacer un push de ataque, gente Este minerito No puedo permitir Me está quitando vida Vale, pillo esto Pillo eso también Vamos a pillar Ese cofre también Ah, no me hace falta Lo va a pillar ese Nol Esto es pupa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Voy a tener que defender Uf No lo veo tan fácil, ¿eh? Ah, no llega No llega Nada, pues he hecho esto aquí Y ayuda a defender un poquito Me han quitado El cementerio de ahí Me van a quitar Sí me lo van a quitar, ¿no? Sí Sí, porque no me va a dar tiempo a cargar Por lo cual, mal tirado Vale Me han quitado este cementerio también ¡Uy! Otro misclick, tío Vale, pues no me lo voy a pasar esto, ¿eh? Salvo milagro de Cristo ¡Uf! Me la han borrado Me la han borrado Vale No he conseguido hacer un push de ataque, ¿vale? Ni uno solo Ni un push de ataque solo No sé si cambiarme Algo, ¿eh? Del mazo Bueno, voy a darle otra así Pero capaz que la... Capaz que esta No me esté... ¡Uy! Tío, de verdad Tengo que cambiar eso, ¿eh? Es que hago click sin querer, gente Como los subnormales De verdad ¿Me va a matar el colbo Los desde arriba? Me va a matar el colbo Desde arriba Estoy jugando irregularcillo, ¿eh? Igual es porque llevo un día y medio jugando muy... No, llevo dos días sin jugar prácticamente Y lo mismo tengo que calentar un poco más o algo No tengo ni idea Vamos a echar esto aquí Vamos a tirar esto aquí Me la han quitado igualmente Vamos a echar el null Por aquí Vamos a echar el minerito por aquí Vale Vale, esos van a ir por debajo Por lo cual No me preocupan ahora en exceso Vamos a coger este cementerio con esta unidad Y vamos a echar esto Esto es más daño del que he hecho antes, yo creo, ¿eh? Uf, date la vuelta Date la vuelta Mátate al de arriba ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo has hecho! Yo creo que he hecho ahora más daño que antes, ¿eh, gente? Sería maravilloso Vale, los dragones van full recto Gírate, gírate, gírate Buenísima, buenísima girada Buenísima girada Echamos el dragón por aquí Y en teoría Ahí está Cómete daño Cómete daño Cómete daño Cómete daño Bah, tío No acabo de estar contento, ¿eh? No acabo de estar contento con mis pus No sé qué opináis, gente No sé qué opináis Vosotros que lo estáis viendo desde vuestras casas A echar esto por aquí Vamos a echar esto por aquí Y vamos a echar esto por aquí Y vamos a echar esto por aquí No te voy a dar Nada, amigo Que se mueran todos ¡Me lo ha quitado, tío! Lo recupero ¡Uf! ¡Necesito atacar, gente! ¡Venga, minerito! Pica un poco Cámbiate de aquí Vale, sí Voy a hacer un ataque ahora, ¿eh? Vamos a hacer un ataque Ahí va daño, ¿eh? Uno está muerto Uno está muerto Ahora tendremos que ver Cuánta vida tiene el otro Muy drogo ¿Cómo le llego? Ah, le tengo que llegar desde el otro cementerio No hay más Vamos bien, ¿eh, gente? Eh, blizzard rentable Jo, me quita Me quita la mina, tío Vamos a coger el cofre Uf Nada, mal tirado, tío Madre mía ¿Cómo pega esa mierda, tío? ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo lo mato, gente? Y me la quita, tío Y me la quita Me la ha quitado por completo, ¿eh? Pues tengo que atacar desde aquí, ya Porque si no, creo que no me va a dar tiempo No puedo matar a este bicho No sé si lo voy a matar, ¿eh? ¡Guau! Es que si defiendo No puedo atacar Me quedan 43 segundos Me quedan 43 segundos, gente ¿Podrá defender esto? Yo creo que sí Yo creo que sí Venga, gira, gírate Eso es, para acá, para acá Vamos, 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 vamos Push de ataque ¡Buah! Me van a matar A ver si lo defiendo ¿Cómo es todo lo de arriba? ¡Buah! 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 De locos Me quedaba el 1%, yo creo, gente ¡De locos! ¡De locos, eh! Muy, muy al límite, la verdad Muy al límite Bueno, pues nos lo hemos pasado Segunda pantallita pasada Era difícil, ¿eh? O me ha parecido Relativamente difícil Vamos a pillar esto Vamos con esto A ver qué más tenemos por aquí Vamos con el minerito Y por aquí vamos con Nuestro tanque Fiel Desde los inicios Le tengo desde el primer día A ver Correfuego Este es el que está en la cima de la montaña, ¿no? Lo que pasa es que, claro Le llamas Correfuego Y yo ya no sé ni lo que es ¡Venga! En el centro Quiero decir, había un elemental de lava, ¿no? Supongo que No se le parece mucho Pero bueno, supongo que sea eso ¡Let's go! No he mirado ni lo que hace, ¿vale? Vale, matamos esto por aquí Ellos están pillando movidas Esto se defiende solo Vamos a echar esto aquí Fantástico Ahora solo hace falta que es elemental No me quite la torre Va, es que no le hago daño Si entro aquí Con esto La podré conservar Igual sí, ¿eh? Uf, me han hecho mucho daño aquí Y este suelo de ahí He hecho mierda Vale, me han quitado mucho Me han quitado mucha vida ahí No creo que sea problema Porque yo ahora ya Más o menos la partida La puedo tener relativamente controlada Aunque no pretendo pasármela a la primera Pero Relativamente controlada Vale, eso me lo van a quitar Vamos a lanzar esto desde aquí Vamos a echar esto un poquito más atrás El elemental, pues En teoría Esto lo he tirado mal, ¿eh? Creo que puedo pillar esto Vale, se me vienen unidades Que tengo que defender Con 3 de elixir Me valdrá Porque se me viene mucha mierda, ¿eh? Sí, porque pega en área Creo que me va a alcanzar, ¿eh? No me va a alcanzar ¡No me va a alcanzar, tío! Eh, eh, eh Ese minerito Vamos, sal la blizzard Sal, 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 sal No, no he conseguido Ni llegar a atacar, ¿eh? A ver Estoy un poco indeciso Con qué hacer, ¿eh? La esa ya la perdí Esto se muere solo ¡Ah, qué rabia haber perdido Esa ballesta, tío! Me quita, me quita eso Vamos a atacar, gente A ver Creo que me la puedo pasar, ¿eh? Creo que me la puedo pasar Vale, me la ha pasado Me la ha pasado, me la ha pasado Vale, esta ha sido fácil Esta ha sido fácil ¡Me gusta! Continuamos para bingo Tercera partida ganada Y como digo Como decía antes, gente Me queda poca campaña ya En plan, creo que son 70 O sea, en plan No, no, no hay mucho más O sea, tenemos aquí Lo que sería Winter Spring Que se llama Cuna del Invierno en Cristiano Y luego tenemos Eh, lo que es Western Plaguelands La misión de los calderos Es la mejor del juego Y luego tenemos Roca Negra Vale Pero es que no hay más Es que no hay más Luego, pues yo no sé Si estos quesitos Claro, es que esto ¿Qué sería? Lodge Modan Se llamaba esta parte de aquí O sea, que hay cosas Que están sin abrir Por lo cual No sé No sé, la verdad Vamos a continuar Que con uno más Ya nos deja pasar de mapa Así que yo Con una victoria más Ya doy el mapa por concluido Ya sabéis que no te las tienes Que pasar todas Eh, yo me las he pasado En vídeo el 95% Pero hubo una Que se me atascó, creo Ya me la pasé Fuera de cámaras Y poco más Vale Hay, hay como Cristales Mira Cristales azules Rojos Que como No me lo puedo creer Tío, como me mola Cuando se toca Aumenta mucho La velocidad de movimiento De todo lo que hay acerca Cuando se toca Otorga un efecto De sanación permanente A todo lo que hay acerca Cuando se toca Otorga una aura congelante A todo lo que hay acerca Vale Vale Pero la aura congelante Es contra los rivales O contra mí Usa golems para recoger Los cristales de poder Cercanos Que guapo Que pepino De pantalla Gente Todo defendido Con éxito Ahora bien Veamos a ver Que tal A ver Si tienen mucha vida Los golems Hola Y eso Quien lo defiende Mi madre Uff Tienen mucha vida Hola Pero Escúchame Y el spam de cartas Que me estás metiendo Como paro yo esto Loco Tendré que intentar Pillar los bonus rápido O sea Tendré A ver Voy a volver a leerlo Todo gente O sea Uno era para curar Otro El de la izquierda Era para congelar El de la derecha Era para curar Y el del centro Era Aumenta la velocidad De movimiento Vale Pero voy a Voy a Voy a hacerme un yolo ¿Vale? A ver Vamos a echar esto por aquí Esto por aquí Y voy a meter Nada A ver Estoy divagando Gente Me lo pilla él Obviamente No puedo hacer mucho Ahí Dragones Vale Con el dragón Lo debería defender ¿No? Muérete Lo mató Uf No soy capaz Yo esto lo veo complicado ¿Eh? No, no Esto me lo A ver la vida que quitan No es demasiada ¿Eh? No es demasiadísima vida No es demasiada Pero claro Es que no voy a llegar Ni de fly ¿Sabes? Congelación Maravilloso Vamos a hacer que pierda Un poco tiempo Porque si pillo Al menos Eso Pues es lo que me llevo ¿No? Dragón Si el dragón se girara Para defender al otro goren Sería maravilloso Gírate Vale Me la han peinado Vamos a echar esto aquí Tenemos una de las dos ballestas Intentamos hacer un push de ataque Para pillar la otra ballesta Es que no sé si Es que mira Madre mía Loso Tú como viene loco ¡Eh! Miss click tío Parezco tonto eh Con los miss clicks De verdad Mi gato quiere salir Mal momento No puedo gente Claro Pero es que ahora Me la van a quitar Espérate que igual no Sal gato Se me viene un golen No Me ha despistado el gato Gente Sé que puede sonar A disculpa Pero es verdad A ver No sé ni lo que está pasando Vale Lo he defendido todo ¿No? Se viene el push de ataque Es ahora o nunca Qué pena que ese mago Este tan lejos Igualmente creo que lo tengo eh No Todavía no lo tengo Pero lo voy a tener Porque esa ballesta La voy a hacer Creo que lo puedo intentar eh No voy a acabar No voy a acabar No voy a acabar Sería muy bueno Tanquear esto Sería muy bueno Tanquear esto Lo tengo tanqueado Buah Y ese se giró tío Creo que paso De la ballesta De la derecha ya eh Voy focus izquierda Y acabo Creo Creo Si 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 Voy a acabar gente Voy a acabar Uy Esa tropa que me va a lanzar No me jodas La que me ha hecho Igualmente 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 4 del exilio lo tengo Y si no con esto Acabo ¿No? Acabé Vale Pues un golo finalizado Vamos a intentar jugar un poco Vamos a intentar darle una A la última partida Pero Finalizado está Es decir Ya podemos pasar A la siguiente zona Que es lo que verdaderamente Me importa ¿No? Porque a veces pasas A la siguiente zona Y para cuando te la farmeas Vuelves a la anterior Y te la haces fácil Pero bueno Voy a intentar matarme Es el devil sword tío O sea Esto es guapísimo tío Vale Pues está guapísimo Porque joder Yo si Además he sido rogue Toda mi vida Y entonces llevaba skinning Y me los farmeaba tío Es muy guapo Los que jugáis Ya sabéis de que estoy hablando Consigue tu recompensa Vale Es que Debería de ir desbloqueando Cartitas ya eh Debería de ponerme Focus desbloquear cartas Vamos a coger esta carta Que seguramente sea malarda Pero bueno Subimos un poquito de nivel Que también me va a venir bien 171 puntetes me han dado eh Es decir Lo subo al nivel 6 de una Y creo que subo de nivel Ahí está Nivel 9 Hay mucha gente Que está focuseando Subir niveles Y no es ninguna tontería Yo de momento No lo estoy haciendo Tenemos misión hípica por aquí Ya la haremos luego Off stream Y bueno Winter spring Desbloqueado Aquí ya tenemos Dragoncitos De hielo Cosas muy chulas Vale Pues Vamos a por el devil sour ¿Podré? Yo creo que si gente Porque Un dragón Lo pena Fácil a esto A este tipo de unidades Uh A forma de Avanza de forma A forma Inexorable Contra tu base Vale Es decir Va a venir hacia mi Ya veremos como avanza Con que frecuencia De momento Uy No tenía que haber echado la unidad Bueno Tampoco pasa nada Mis click Gente Por favor Tengo que girarlos Tío Que liada No hemos defendido No No se que he hecho Gente con mi vida Sinceramente Vale Creo que estoy jugando Lamentablemente mal Así que creo que repetir partidas Sería lo suyo Pero bueno Voy a seguir Por si acaso Voy a seguir Porque esa ballesta La pillo Mira ahí se A ojo Madre mía Lo que viene ahora Le mao Lo que viene ahora Bueno No está mal El push Que he hecho No voy a defender Voy a defender Esto Le mao No voy a defender Me está reventando El cráneo Compadre Igual tenía que haber Defendido Gente Vale La hemos jugado Bastante mal Así que bueno Creo que haciéndolo bien Se pueden pillar Las dos ballestas Y el cementerio En el tiempo Que he tardado En perder Vale Lo primero Echamos esto aquí Vale Lo echamos Y que lo limpie Por completo Una vez lo limpie Por completo Tiramos unidad terrestre No vamos a hacer Que nuestra unidad terrestre Pierda vida Lo que pasa es que Claro Uno se ha ido para un lado Y otro para el otro Eso no es nada rentable Vale Se me ha muerto El dragón ¿Cómo? No lo sé Pero ya está La jodí ¿Por qué? ¿Por qué se me ha muerto El dragón? ¿Qué lo ha matado? ¿Qué es lo que lo ha matado? Tengo que saberlo Tengo que saberlo A ver Repetimos la parte inicial Que esa la hemos hecho bien Voy a avanzar por la derecha De mientras Para ver que ocurre Porque eso lo defiendo yo solo Tío Tío Es el troll El que me ha matado El dragón Porque se me ha puesto Por delante De la unidad terrestre Eso no puede pasar Pero claro ¿Cómo evito que pase? Solo hay una opción Echar más rápido Esto Para que pille A ver No Pasa, pasa delante Pasa delante Creo que pasa delante No pasa delante Sí, sí pasa delante Ahora sí Uy, no sé Qué está pasando En verdad ¿Cómo me la han matado Tan rápido, tío? Claro, igual es porque Son unidades nivel 13 Ya, tío ¿Sabes? Bueno, pues esto está perdido ya En plan Bueno, espérate Que la ballesta la voy a coger ¿Qué pasa? Bueno, pero es que abajo Estoy comiendo mucha mierda Gente No me pueden llegar Ni una vez más No, en fin Fin de la película Ni una sola vez más Me pueden llegar Si me he llegado una vez más Tengo que hacerme la idea De que pierdo Tengo que planteármelo así A ver Voy a intentar Tanquearlo Ha sido muy buena, eh La que acabo de lanzar ¡Oh, joder! ¡Hostia! No les he visto, tío Pensaba yo que iba a ser De otra manera, eh Veremos a ver luego Porque encima No hemos llegado Ni a la fase En la que avanza Por lo cual Y si probamos Algo diferente, gente Porque esta unidad Pega mucho En el primer hit, eh Lo que pasa es que Ahora se tira A por la ballesta No puedo Vamos Es que es el 50% Del daño Lo que quitan Esas putas mierdas De unidades Que por cierto Son iguales Que los bombarderos Del Clash Royale O sea Copipaste casi Vamos a intentar Que salga De otra manera Buenísima O sea Mejor imposible Loco Lo que pasa es que Claro, he perdido Mi unidad terrestre Y con el otro sistema No perdía nada No me vale Era mejor La otra táctica Gente De todas formas Puedo seguir, eh Vamos a seguir Intentándolo Vamos a seguir Intentándolo Tengo que ciclar Gente Buah Esto lo he tirado mal, eh O no Vamos Llega, llega, llega Llega, llega Que le reviento Ah, está lejos Tío Está lejos Está lejos No he podido Pillar el cementerio Que era ya En plan Esto yo creo que Ya lo tengo perdido Pero en plan Por probar ¿Sabes? A ver A ver ¿Cómo avanza? Está guapo Está muy, muy guapo Vale Reiniciamos Está muy guapo Me gustaría pasármele, eh Gente Soy muy viciado, eh Porque siempre digo Vídeos de más de 30 minutos No Siempre se me van a la porra Porque soy incapaz de parar Tengo que seguir jugando Pero vamos La llevo muy verde La pantalla Pasa que claro Muy probablemente La pantalla final Alguno la quiera ver Pero bueno Si veo que se me complica Vamos a cambiar esto No 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 Venga Da igual Let's go Fantástico Voy a echar esto aquí No, no, no Lo he hecho mal Bueno A ver No, 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 no Va adelante, tío Ah, tío Es que el dragón Le tengo que tirar en primera línea Porque si no No llego a matar las tropas Pero claro La cosa es donde lanzo yo lo otro ¿Sabes? Venga, ahí En primera línea Y el otro lo voy a tener que lanzar aquí En la esquina, esquina Échalo ahí Me ha llegado a conectar en la torre Lo cual no me mola un cagao Y el dragón va adelante, ¿verdad? No, no va adelante Vamos, vamos Full focus Esa ballesta la tenemos Tenía que haber echado eso más adelante Da igual Es muy buena esta jugada, gente Lo que pasa es que voy a perder esa unidad, eh No Ahora ya con esto no la pierdo Perfecto, 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 perfecto Vale Me van a obligar a defender, eh Tengo que defender, gente Buah, ya ahora me tiran esto, tío Bah, me la van a quitar, eh ¿O no? Creo que no me la quitan Creo que no me la quitan No me la quitan No me la quitan Buah, pero es que mira Mira el destrozo No, no, no Defiendo, defiendo, defiendo Vale, necesito elixir, gente Necesito elixir Eso se defiende ya solo El blizzard no es rentable, gente Porque la unidad no queda viva Madre mía, cómo se ha acercado, tú Guau Guau Es que voy a tener que defender, eh Porque no puedo asumir mucho más daño Ya, gente Buah No sé la vida que tendrá el bicharraco A ver Tiene vida, eh Tiene vida, gente Baja 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 Mata eso, por favor Que no puedo perder la ballesta Ni mamá puedo perder la ballesta Buah, pega mucho, eh Pega un montón, eh Vale, a ver ahora Cómo hago para parar a estos ¡Tío! Me va a pegar en toda la jeta, eh Al final No voy a poder pararlo esto, eh Creo que voy a estar bastante lejos De poder siquiera pasármelo, eh Bastante lejos O sea, lo veo ahora mismo Muy lejano La posibilidad de ganar esto En caso de que no me lo pase Intentaré traeros otro día Vídeo pasándomelo, ¿vale? Porque es que voy a estar muy lejos Creo que voy a estar lejos De poder pasarme esto Creo, eh Vale Vamos a intentarlo igualmente Esta es muy buena Pero claro A ver, a ver, a ver Lema, hago lo que saca, tío Vale, a Blizzard no sé si ha rentado, eh No, tío Me lo ha peinado todo Me lo ha peinado todo, gente Quedan 30 segundos Es decir, me va a alcanzar para empatar Que es como en plan Creo que he jugado perfecto Porque he empatado Pero no me va a alcanzar para Bueno, no voy a empatar, eh Creo que no voy a Creo que no voy ni a empatar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! ¿Cuán lejos estoy de pasármelo? A lo mejor no he exagerado Pero sí que estoy lejos de pasármelo Sí que creo que estoy lejos de pasármelo Así que nada Farmaremos un poquito Subiremos algún Tengo muchas cartas a puntito de subir de nivel También te digo que igual Con este otro mazo Con el caballero Que puedo conectar más rápido todo Mmm Voy a darle Una sola partida Con el caballero Solo una, gente Una Porque creo que con el caballero Puede cambiar la historia, eh A ver la rotación de cartas que me sale A ver la rotación Se me va a ir el vídeo largo, gente Lo siento un montón De verdad que yo no quiero los vídeos largos No me gustan Me gusta hacer los cortos Pero soy un pedazo de mongólico Soy un pedazo de mongólico Y cuando uno es mongólico Pues no se puede hacer nada Gírate No se gira No se gira y me lo como, tío He tirado esto mal Reiniciar Venga, reiniciar No cuenta esta Esta no cuenta, gente Culpa vuestra Culpa vuestra Va, es que me va a quedar Me va a quedar una campaña De 30 horas, gente Muy tocha Lo sé La táctica tiene que ser igual Que la de antes Tengo que matar esas 4 unidades Esos no pueden pegar Eso es Y encima Incluso ahora es más fácil Porque se entretienen un poco Con esas unidades que salen Y ahora Eso es Vete para el otro lado No me toques los huevos Voy a meter esto aquí Perfecto Se va a morir la unidad Pero en teoría Yo creo que esa ballesta La pillo Bueno, a ver De momento nada que no hayamos hecho Con anterioridad Pero bueno Y el punto incluso te diría A ver Vamos a pegar esto aquí No sé si esto hacía falta Así tal y como lo he hecho Pero Mira, mira Perfecto Perfecto porque Con esa tropa Me das más valor a mi dragón Muchas gracias compañero Anda, que ha llegado a conectar Creo que voy mejor que antes Con este mazo Ay, si hubiera sido Un segundo después Vamos a echar la blizzard Gente, no nos vamos a arriesgar Y no me puedo creer Que lo hayamos perdido Bueno, pero lo recuperamos Lo recuperamos La parte positiva Es que lo recuperamos Aunque yo creo que he tardado más Porque el dragón Se lo está empezando A comer todo ya O sea, yo creo que he tardado Más que antes Vamos a picar Voy a echar esto aquí Ah, la perdí Tío, pues en serio He perdido el cementerio Tío, como puedo ser tan imbécil Vamos a girarle No Tío Uf, pues creo que no Creo que estoy lejos De pasarme esto todavía En verdad Igual con este mazo Sí que es verdad Que igual puedo Si lo hago todo bien Puedo ir mejor Pero Y vuelvo a perder el cementerio Tío Soy imbécil perdido Vamos a echar Estabilizar aquí Para ganar un poco de tiempo A ver El daño con el caballero Uy, ese avance En verdad No What Adiós Venga Chao Otro día más No puedo parar esto Me lo comieron Tío Me lo comen Mira Lo voy a defender Uf, pero no tengo el isir yo Para parar todo esto ahora Porque me va a pegar esto Porque me va a pegar esto al dragón Y le he hecho daño al boss Lo he hecho daño al boss Lo he hecho daño a dos Pero me la ha comido En fin Lo voy a dejar por aquí Porque capaz que igual Necesite 7 o 8 intentos más Y el vídeo me pasa de la hora Así que no quiero Gente Lo dejamos en este punto Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós